¿Qué tal mi gente? Feliz y bendecida noche, sí, feliz y bendecida noche para ti, para ti y para ti que estás mirando el video en este momento. Y como todos los días quiero hacerte una cordial invitación a que te suscribas al canal si no estás suscrito y actives la campanita de notificaciones. ¿Para qué? Sencillamente para que YouTube te notifique cada vez que nuestro canal publique un video. De verdad agradecido con todas las personas que están llegando al canal, señores, todas las personas que le dan like al video. Por acá se les brinda la información, información precisa y buena, señores. Ustedes saben que es así. Por acá siempre en tu canal, dato activo. Un cordial saludo para las personas de los distintos estados que ven este video, países, señores. Gracias, agradecido con ustedes, de verdad. Y de una vez comencemos. Y vamos a comenzar con los resultados, señores, de ambas ruletas, como lo hacemos todos los días. Y de costumbre comencemos con la granjita. A las 9 de la mañana salió el 31, la lapa. A las 10, uno que se le indicó por acá, el 26, la vaca. Clarito, señores. Además se le indicó fijo, el dato más fijo a los VIP, señores. 26, vaca. A las 11, el 20, el cerdo. A las 12, el 34, el venado. A las 1, el 23, la cebra. A las 2, uno que salió ayer, el 29, el elefante. A las 3, el 26, la vaca. A las 4, el 18, el burro. A las 5, el 1, el carnero. A las 6, el 28, el samuro. Y a las 7, el 12, el caballo. Anote de una vez para el día de mañana, señores. Para el día de mañana, 25. Anote de una vez para el día de mañana, 25 del 6 del 2023. Para la granjita, todo el día. El 17, el pavo. El 27, el perro. El 13, el mono. El 19, el chivo. Y el 36, la culebra. Repito. 17, pavo. 27, perro. 13, mono. 19, chivo. Y 36, culebra. Para mañana, todo el día, la granjita, señores. Y recuerden, tenemos afiliación VIP, señores. Que estamos de bien para mejor, señores. De bien para mejor. Excelente. Tenemos afiliación VIP al número 0412-550-1733. Repito. 0412-550-1733. Usted me envía un mensajito por ahí via WhatsApp. Quiero afiliarme y estaré enviándole los planes para la afiliación. Totalmente accesible, mi gente. Vamos a animarnos. Por acá se le sigue brindando la información. Totalmente para usted. Sí, para usted que está mirando el video. Ahora vámonos con los resultados del autoactivo. Que estuvo espectacular, señores. Y por dónde se les brindó la información. Por acá. Por acá, por tu canal. Y tú sabes que es así. Que ves los videos todos los días. Y si es primera vez que estás viendo este video. Te invito a ver el video anterior. Para que chequees. Para que verifiquen la información que se les brinda por acá. Bueno, a las 9 de la mañana en el autoactivo salió el 17 el pavo. A las 10 el 32 la ardilla. A las 11 el 22 el camello. A las 12 uno que se le indicó por acá, señores. Se le indicó por acá. Y además fue el más fijo para los VIP, señores. Fue el más fijo para los VIP. Y fue el 8 el ratón. A la 1 el 26 la vaca. A las 2 el 5 el león. Otro más que se le indicó por acá. Sí, se le indicó por acá a usted. A las 3 el 14 la paloma. A las 4 el 36 la culebra. A las 5 el 8 el ratón. Que repitió dos veces, señores. A las 6 el 31 la lapa. Y a las 7 el 7 el perico. Anote de una vez para el día de mañana el autoactivo, señores. Todo el día. Oído ahí lápiz y papel. El anotar la información como todos los días, señores. El 27 el perro. El 16 el oso. El 33 el pescado. El 13 el mono. Y el 6 la rana. Repito. 27 perro. 16 oso. 33 pescado. 13 monos. Y 6 rana. Para mañana todo el día, loto activo. Recuerda, en la afiliación VIP te indicamos la tripleta. Te indicamos cuál es el animalito más fijo, señores. Recuerden. Indicamos la tripleta. Indicamos el animalito más fijo. En la afiliación VIP. Recuerden, mi gente, también suscribirse al canal. Darle like al video. Si viste el video hasta acá, te invito a darle like al video. Que por acá todos los días, señores. Como bien saben, en su canal. Porque también es de ustedes, dato activo, señores. Le traemos la información. Por acá, un día antes. Un día antes. Todos los días le traemos la información. Un día antes. Bueno, sin más nada que decirte, que tenga una feliz y bendecida noche. Miles de bendiciones para todos, señores.